No tengo colores ni fronteras No aprieto a nadie del cuello No me encierro en ningún laberinto No tengo candados en mi mente No sueño grandezas ni me enferma Andar sin plata en el bolsillo Voy como soy, zapatilla y camiseta El frío no entra si tenés el sol Bailoteando en tu interior No tengo heridas que no sangren Tengo alegrías bien guardadas Tengo la calle como mi mejor escuela No creo en la guerra ni tampoco en quien la hace También lucho por un país libre De changos que nacen día a día Voy como soy, zapatilla y camiseta El frío no entra si tenés el sol Bailoteando en tu interior Voy como soy, zapatilla y camiseta El frío no entra si tenés el sol Bailoteando en tu interior El frío no entra si tenés el sol Bailoteando en tu interior Bailoteando en tu interior El frío no entra si tenés el sol Bailoteando en tu interior